... Una guerra civil es destrucción. Es una lucha entre iguales, entre hermanos, amigos, vecinos, compañeros. Aquello fue de locos. Unos ganaron, sí, aunque con los años nos dimos cuenta que todos habíamos perdido. La herida que se hizo fue grande, demasiado grande. Las balas llegaron a las ciudades y con ellas el hambre y la desesperación. Muchos hombres que odiaban la violencia tuvieron que irse al frente, pero ¿es que acaso tenían elección? Te dije que hoy elegía yo. Escucharte hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales como el de Mario Baquerizo y el de Alaska. Prueba Audible tres meses gratis solo en audible.ocio.news. Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze. Muy buenas tardes. Hoy es martes 7 de diciembre de 2021. Son las 4 y un minuto, las 3 y un minuto en las Islas Canarias. Estás escuchando el boletín de tráfico de Oceano Radio, que además nos puedes ver en YouNow, en Twitch y en Trovo. Yo soy Lorenzo Sastre y me podéis acompañar en este viaje virtual para conocer la situación del tráfico en vivo a través de... con la colaboración, mejor dicho, de Waze. Empezamos este viaje virtual por Cataluña en este día semifestivo de medio de puente y podemos ver que en estos momentos la circulación anda fluida con muchos accidentes de tráfico y un punto donde tenemos tráfico inusual es en la C-16 entre el parque empresarial San Juan y Can Barata. Tráfico denso, 15 minutos por hacer 1,8 kilómetros. Esos son 18 minutos de retraso. Que tal y como podemos ver, ha sido reportado un accidente de tráfico en la C-16 cerca de Can Barata. Este accidente ha sido reportado hace más de una hora y está generando estas importantes retenciones. Por cierto, accidente reportado por varios usuarios de la aplicación Waze. Continuamos nuestro viaje. En este caso, en la P-7 cerca de San Cugat del Vallés. Hace 8 minutos que Tony LM-8 ha reportado un accidente que no está reportando retenciones de tráfico. Y otro accidente más en la A-2 cerca de Cornella del Llobregat. Hace 11 minutos, David Dolph ha reportado un accidente de tráfico que no está reportando tampoco retenciones de tráfico. Nos vamos hasta la provincia de Girona. Con circulación fluida. Algunos puntos de tráfico moderado denso, lo habitual a esta hora de la tarde. La provincia de Lleida también encuentra circulación fluida y también se encuentra circulación fluida en Tárrago. Entramos en la ciudad de Barcelona. Vemos cómo la circulación se encuentra fluida. Muy similar a la de un domingo. Circulación fluida también en la Comunidad Valenciana con los accesos a la ciudad de Valencia fluidos. Circulación fluida en la región de Murcia y en Andalucía con los accesos a Sevilla también fluidos. Castilla, perdón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón tenemos circulación fluida con los accesos a Zaragoza fluidos. Navarra y La Rioja tenemos circulación fluida pero tenemos alertas por este temporal invernal que viene con nevadas y hielo en calzadas. Así que deberá estar muy pendientes y con mucho ojo a eso. Comunidad de Madrid presenta circulación fluida con un punto de tráfico inusual en la M50 entre Maja la Onda y la urbanización La Reserva de la Daesa. Tráfico denso, 14 minutos para hacer 3,1 kilómetros lo que supone 12 minutos de retraso. La buena noticia es que está mejorando. También tenemos un accidente en la M40 cerca del Hospital Universitario 12 de octubre que ha sido reportado hace alrededor de una hora por Obi-Wan Kaz. Este accidente no está reportando tráfico en estos momentos. Nos adentramos en la ciudad de Madrid vemos como la circulación se encuentra fluida sin prácticamente incidentes algunos pequeños puntos de tráfico moderado pero nada en comparación con lo que es habitual. Y de la capital del país nos vamos hasta Castilla y León donde la circulación se encuentra fluida y también tenemos activada esa alerta para hoy, tarde, noche y mañana durante todo el día de temporal invernal con nieves y heladas en la calzada así que habrá que ir con mucho cuidado. En el norte Galicia con circulación fluida y Asturias cuenta con circulación fluida y un accidente la A66 cerca de Cerdeño ha sido reportado hace 28 minutos por varios usuarios de la aplicación Waze no está reportando retenciones de tráfico en este momento. En Asturias también tenemos activadas esas alertas por climatología adversa de nieve y hielo. En Cantabria y en el País Vasco también tenemos circulación fluida y con esas alertas por climatología adversa por nieve y hielo durante el día de hoy y mañana. Ahora es momento para irnos hasta las islas. Las Islas Baleares presentan circulación fluida Las Islas Canarias también cuentan con circulación fluida en estos momentos. Felizamos con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que un día más presentan circulación fluida. Antes de terminar del todo nos volvemos a las Islas Canarias en este caso pero a la Isla de La Palma para recordar que sigue restringido el acceso a toda la zona afectadas por las coladas del volcán de Cumbre Vieja. Para acceder a estas zonas hay que pedir la autorización a las autoridades pertinentes y con un código QR se podrá acceder a esta zona. Durante el día de hoy está totalmente prohibido el acceso aunque se tenga el QR. Hasta aquí la información del tráfico volvemos el jueves ya que mañana es festivo. Feliz día. Entró en esa habitación registró sus papeles personales con la esperanza de encontrar una pista relativa. Se concentró toda la tarde en una serie de abstrusos experimentos químicos que suponían un gran calentamiento de retortas y destilaciones. se podía oír el ruido de sus 68 tubos de ensayo chocando entre sí lo que me indicaba que seguía enfrascado en su experimento. Lo encontré. Escuchar te hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcast originales como Sherlock Holmes narrado por José Coronado. Prueba Audible tres meses gratis solo en audible.ocio.news Y hasta aquí la información del tráfico con la colaboración de Waze. de Waze. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!